Respecto a los cambios de equipo de gobierno, ¿toma usted aún más relevancia, más responsabilidad dentro del gobierno, positivo o negativo por cuanto a la carga del trabajo y en cuanto a la importancia de las áreas en las que están al frente en este caso? Es un área que es cierto que cuando yo entré a formar parte del equipo de gobierno, dije que ponían como condiciones tres condiciones particularmente, que era que no quería ser ni delegado de personal, ni delegado de policía, ni delegado de hacienda. La verdad es que no se ha cumplido ninguna. Bueno, con lo cual, con resignación, sí aseguro y garantizo que el mismo nivel de trabajo, el mismo nivel de responsabilidad que me autoimpongo a la hora de llevar las delegaciones que hasta la fecha estaba llevando, pues no va a ser menos y se acaso un poco más para el tema de la delegación de personal del ayuntamiento, que es un área bastante exigente. Y que creo que, a mi entender, habría que reestructurarla de alguna forma bastante más en profundidad de lo que se estaba realizando hasta la fecha. Respecto al tema de la delegación de policía local y como policía local que eres, ¿cómo ha vivido estos dos conflictos, que se pueden llamar de esa forma, del alcalde, primero con la policía nacional en el tema del estadio, si cree que hubo un abuso de autoridad o no, y luego con la venta ambulante? Yo conozco al alcalde y sé el profundo respeto que tiene hacia las fuerzas de cuerpo de seguridad, no solamente en este caso de la policía local, sino hacia las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Tiene un profundo respeto y lo subrayo. El alcalde es una persona educadísima. Y hay que tener en cuenta que teniendo estos dos preceptos, el alcalde jamás, jamás interferiría en ninguna intervención policial en la que estuviese desarrollándose en ese momento. En el caso puntual del tema del estadio, él intercedió porque fue interpelado por una gran masa de aficionados que se encontraban en el fondo sur junto a él, para ver o por interesarse qué estaba ocurriendo en ese momento. Una vez que se interesó, habló no solamente con la persona que fue expulsada del estadio, sino también con la dotación policial. Él mismo fue el encargado de acompañar a la persona expulsada hacia el exterior del estadio, con lo cual no contravino ningún tipo de orden. Esto es una jugada completamente política, no hay otra. El expediente se archivó en su momento y se ha vuelto a abrir. No se sabe por qué motivación, pero están claras que quieren criminalizar a un alcalde que lo único que hizo fue interesarse por una situación particular. En el caso de la venta ambulante de la policía local, dijo y lo sigue afirmando por activa o por pasiva, que tiene un profundo respeto por la labor policial, que siempre será el jefe de la policía local, mientras que sea como alcalde, y que respeta profundamente el trabajo que se está desarrollando a diario, en tres turnos, fines de semana, festivos, llueve, llueve, venté o haga sol a todos los miembros de la fuerza, en este caso de la policía local. Con lo cual, a mí no me cabe ninguna duda que el alcalde, por encima de todo, es alcalde, pero también es jefe de la policía local y como cual tiene que respetarlo. Así que la controversia que se pueda crear en cuanto a la falta de respeto o la falta de, institucionalmente hablando, la actitud en cuanto a esa relación que pueda haber con los estamentos policiales, esto es inducido, sin ningún tipo de duda, y es inducido de muy mala forma para, lo que decía anteriormente, criminalizar a un alcalde que es educadísimo, respetuoso y que nunca, nunca, nunca interferirá en una intervención policial, por lo que estábamos hablando antes, por lo respeto al trabajo que está haciendo. ¿Cómo califica hasta la fecha el papel de la oposición? A ver cómo digo esto. Muy, 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 muy pocas ocasiones hemos tenido una oposición leal y constructiva, que se echan de menos, sinceramente, porque la oposición, independientemente de que tenga la obligación de fiscalizar, controlar, criticar y denunciar todo aquello que el equipo de gobierno puede estar realizando que pueda ir en perjuicio de la ciudad, del colectivo de la ciudadanía, están en su derecho y además su obligación, también tienen como derecho y obligación a aunar esfuerzo y remar la misma dirección de este equipo de gobierno para que el beneficio y el bienestar llegue de la mano no solamente del equipo de gobierno, sino de todos los miembros de la corporación. Se ha dado en muy, 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 muy pocas ocasiones, muy pocas ocasiones, de tal forma que hay veces que nos quedamos sorprendidos porque había o hay iniciativas que podemos llevar a pleno o foros que puedan ir encaminados a llevar, bueno, a una colectividad como a los aditanos y las aditanas, algo que les pueda beneficiar y que nos hemos encontrado con una oposición completamente constructiva, obstaculizadora y entorpecedora. Entonces, lo que sí le pedimos en este caso a los miembros de la oposición es que tenga lealtad a la ciudad y al ayuntamiento, no a este equipo de gobierno, que ya sabemos y nos lo han demostrado por actividad y por pasiva que eso no existe, pero que sí demandamos que exista una lealtad hacia lo que es Cádiz y lo que representa el ayuntamiento de Cádiz. Ya lo hemos dicho por actividad y por pasiva, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Nosotros somos personas que estamos aquí de forma eventual y somos aves de paso. Llegarán luego, en los años venideros, personas con otras ideas políticas, con otra formación, con otras formas de hacer política, pero por encima de todo tiene que estar la oposición constructiva. Y creo que hasta ahora la oposición nos ha dado señales que ese bienestar común sea su objetivo. ¿Decenderían a pesar de ello la mano al PSOE incluso para que entrara en el gobierno de esta ciudad? Nosotros no paramos de tender en la mano al PSOE, tanto como para llegar a esos extremos, tenemos una relación bastante destruida. Destruida desde que llegamos aquí, primero porque ha habido diversos desencuentros, también hay que hacer autocrítica y a lo mejor también hemos sido nosotros parte culpa de que esos desencuentros se hayan producido. Pero créame que en muchísimas ocasiones, por lo que se ve en los plenos, pero sobre todo por lo que no se ve en distintos foros, encuentros, mesas, comités, llámese X, hemos tenido muchos desencuentros con el PSOE que han sido completamente gratuitos. Nosotros no vamos a dejar de tender la mano al PSOE, no vamos a dejar de tender la mano al Partido Popular, al ciudadano, porque tenemos muy claro que si estamos aquí para algo es para que esta ciudad de una vez por todas avance, tenga un crecimiento por encima de lo que tenemos ahora, que es bastante poco a nuestro entender, y lo que queremos es llegar a tener una velocidad de crucero, y si se tienen que unir los partidos de la oposición, tendemos la mano una y mil veces, si nos falta más, independientemente de los hechos que tengamos en la parte contraria.